A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. Hoy vamos a tener una receta deliciosa. Es un plato mexicano hecho al ecuatorianizado por bien, ¿no? Vamos a hacer una recetita muy rica. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Estamos lunes, estoy en vivo, son las 9 y 30, ni siquiera hay 31. Así que estamos puntualitos el día de hoy para cocinar y para preparar este plato, que al menos a mí me deleita, ¿no? Es un plato que tiene muchas modificaciones y que tiene muchas maneras de prepararse. Hay tantos, se llama pozoles, que es un tipo de sopa mexicana. Hay tantos pozoles como cocinas en México, ¿no? Y obviamente cuando llegan este tipo de platos que llegan al Ecuador, nosotros no tenemos los tipos de ají que ellos tienen. Todos lo tenemos diferente. Entonces nos vamos a adaptar a ciertas, digamos de cierta manera, a nuestros ingredientes que tenemos aquí que conseguimos más fácilmente, ¿verdad? Esto es un pozole. Los pozoles, escuché yo en un programa que decía que los pozoles son el típico, se lo hacen con carne de pollo, pero hay pozoles con res, con pollo y con cerdo. Yo voy a hacer un mixto. ¿Qué te dices, gordo? Está sonriendo el gordo, ¿no? Porque ve la comida y ese gordo se ríe. Entonces vamos a hacer un pozole mixto de carnecita de pollo con carnecita de chanchón. Bueno, déjenme decirles que ustedes pueden llamarme, estoy en vivo, pueden hacer cualquier tipo de petición, así sea un plato ecuatoriano o un plato fuera de este país. Cualquier plato, yo se los hago encantadas y los ingrio. Ustedes me llaman al 602-3674 o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico recetasdeviachi.telerama.es. También pueden seguirme en Instagram, a mi cuenta, a Robert Márquez, o ver todas mis recetas en mi blog, que es viachi.com.es. Ahí ustedes van a ver videítos y todo. Espero que lo visiten siempre el blog. Bueno, nosotros vamos a darle los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este pozole que va a estar sencillo. 1 taza de cebolla blanca picada 1 taza de cebolla blanca picada 1 taza de cebolla blanca picada 1 taza de choclo cocinado 1 taza de mote cocinado 1 tomate picado 1 cucharada de cilantro picado y sal al gusto Bueno, 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 estamos nosotros. Vamos a empezar con esta receta que es muy sencilla. No estaba ahí en la receta, siempre se le escapa algo a viachi, ¿no? Pero usted sobre la picada va anotando. Y usted no pudo copiar la receta, no se preocupe, porque después se la volvemos a pasar. Pero ahorita voy a agregar, yo es un poquito de color, ¿verdad? Para darle este pozole, ¿verdad? Y se come con aguacate. ¿Sabe qué también le ponen al pozole? ¿Qué no traje yo? Rábano. También le suelen poner rábano, sí. Entonces nosotros vamos a poner ahí, deje que se me caliente un ratito, porque vamos a hacer como un refrito. Este refrito que nosotros vamos a hacer, lo vamos a licuar, porque en el pozole, cuando yo he visto ciertos pozole, generalmente son como una sopa espesita, pero no llevan ningún trocito de cebolla, ni ningún trocito de nada. Entonces vamos a ponerle el ajito. Y aquí tengo agüita, voy a poner un poquito más de agua, aquí a mi caldo, que como lo tengo hirviendo, se secó. A ver, esto de aquí quiero que ustedes vean. Yo lo que he hecho es que he precocinado, cojo las carnes, las dos carnes juntas, no importa, porque yo las voy a recocinar. Si quiere llamarlo así, lo voy a recocinar. Entonces tengo este caldo, aquí cociné la carne de pollo y la carne de cerdo. Al mismo tiempo las puse, las dejé cocinando como 40 minutos, para que se cocinen bien, con un agua aliñadita. ¿Qué le puse al agua? Bueno, le puse un trocito de cebolla que tenía, porque usted abre el refrigerador, no use nueva, no gaste. Si tiene una cebolla blanca, que ahí ve que está, que se le quiere morir, le echa. Le puse unos tallitos de cilantro, le puse un pedacito de apio que tenía. Bueno, condimenta, si no, le puse un agüita con ajito, más que sea sal y pimienta, ¿no? Y ahí cocina sus carnes. Bueno, entonces las carnes que hemos cocinado ya vienen acá, a este punto donde se deshilacha. Entonces tengo la carne deshilachada de pollo y tengo la carne deshilachada de cerdo. Si bien es cierto, esto es una sopa, nosotros podemos, yo creo que en mi casa, por ejemplo, cuando yo hice, en un par de ocasiones que he hecho, en mi casa se la come como plato único, porque tiene la proteína, tiene el choclo, tiene todo. Entonces es una sopa súper llenadora, no es que es un caldito así nomás, ¿no? Entonces yo creo que no es necesario agregarle más. Vamos a ponerle el pimiento. Ahí. Sal y pimienta. Siempre en mi cocina yo voy salpimentando todo mientras lo voy haciendo, ¿no? Y la pimienta, como les digo, así molidita, gruesita, fresquita, en grano, usted haga, señora, la inversión para que tenga una pimienta que pueda recién moler. Usted no sabe, el aroma es diferente. Todo es más rico y no le puse mucho porque esto lleva ají y me olvidé. Es verdad que me olvidé. Con razón, pues si esto está, tengo la temperatura baja. Y digo, esto pone frío, decía yo. Está bajita la temperatura. Ya. Los primeros pasos están dados, están iniciados, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la dos carnes, la de pollo, la de res cocinadas en un agua que condimentadita, ¿verdad? Más que sea, si quiere le pone un poquito de comino, pero no exagerando porque tiene que tener, va a tener ya mucho sabor después con el refrito. Algo importante que lleva esta receta es ajíes. Cuando yo hablaba de tres ajíes en la receta, no hablaba de ajíes de este porte. Es un ají inmenso, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner ahí. Yo no puedo coger un ají, si saben. No puedo, no puedo coger el ají porque me pica todo, me pica todo, me pica la mano, me pica la... Una vez piqué un ají, yo. Yo dije, con guantes, piqué un ají, yo hacía mermelada de ají toda la vida. Entonces, cuando yo hacía la mermelada de ají, yo me ponía guantes para picar. Y en eso me di cuenta que me pasé por aquí el guante que tenía para picar el ají y yo parecía así, aquí, un payaso, como todo eso rojo, casi que casi, aparte de la picazón, ¿no? Como que se me hinchó, como que se me puso horrible. El ají realmente es muy fuerte para mí, yo no lo puedo picar. Por eso es que lo corté, nada más, lo estamos refriendo. Y lo que les dije, yo tengo aquí puesto solamente uno porque tiene un tamaño grande. Después vamos a hacerlo muy picante, ¿de acuerdo? Cuando usted va a ver recetas de pozole en cualquier lado, le van a decir otro tipo de ají, que a veces son ajíes, que son, usted va a decir, mucho ají. Lo que pasa es que son pimientos, digamos, con picante. Tienen más de 60 variedad de ajíes que le llaman en México. Por eso es que utilizan unos que pican más y otros que pican menos y de los que pican menos utilizan mucho más en las recetas. Tenemos una llamadita, pero yo quería poner el tomate, esperemos un ratito que se me resfría y aquí vamos a recibir hola. Hola, buenos días, a veces se bloquean las líneas, no sé por qué y no se puede comunicar, ¿no? Sí, la llamaba para decirle que por el día el padre preparé el pollo cremoso y el queso leche que hizo con queso toni. ¿Y qué le quedó? Riquísimo ella. ¿Riquísimo? Sí. ¿Todo el mundo le dijo que qué bestia? Sí. Pero si dijo que había aprendido de mí, ¿no? Repitieron. Repitieron. Sí. Y la alcanzó. Sí, es que sí dice suficiente porque sabía que iban a comer. ¿Ya conoce a su personal? Sí. Ya conoce a su personal. Bueno. Sí, ya lo conozco, sí. Ya lo conoce, sí. No, eso sí, definitivamente. Como no tenía no tenía paprika, le puse fue al pollo, le puse el curry. Ah, claro, puede cambiarle la receta. Así es. Como dicen que el orden de los fresoles no altera la mañeza, yo dije, al ser igual. Esto repite lo que yo digo. No, pero entonces ya cambiaste un pollo cremoso al curry, pues la cambiaste el nombre del plato, pues me parece perfecto gardenia. Eso es lo que a mí me encanta cuando la gente me llama y me dice voy a hacer un plato tuyo, pero en vez de ponerle esto le puse lo otro y me quedó divino. Perfecto, ¿no? Sí, me quedó bien bueno. Perfecto. Sí. Y facilito, ¿no? Sí, fácil y rápido. Y el queso de leche también, uno licúa, nomás todo y ya está. Sí. La gente que se quiere complicar es que se complique, ¿sí o no gardenia? Claro. Yo digo que en esta vida a las mujeres hay dos cosas que nunca nos sobran. Si sabes cuáles son, ¿cuáles? Tiempo y plata. Ah, eso sí. ¿A usted le sobra el tiempo? Sí. ¿Sí le sobra el tiempo? Sí. Ah, bueno, pues échese a descansar entonces. A mí no me sobra ni el tiempo. Bueno, a veces el tiempo sí me da, pero la plata no, a nadie. Entonces, si nos sobra el tiempo, como a nosotros, gardenia, que a veces sí nos sobra el tiempo, generalmente a la madre de casa no, porque siempre anda arriba, sube, baja, haciendo cosas, si nos sobra el tiempo, pues queremos echarnos a una cama, a ver una televisión, por ejemplo, o queremos darnos un baño rico o queremos hacer cosas que nos gusten si nos sobra el tiempo, pero no estar metidas todo el día en la cocina. Y también hay otra cosa que es importante acerca del dinero. Puede ser que a muchas les sobre el dinero, no es que les sobra, yo creo que a nadie les sobra el dinero. Ahorita no hay sueldo que alcance. No hay sueldo en ningún lado, pues no hay sueldo que alcance. Claro. No hay sueldo que alcance. Es una situación general, pero de eso no vamos a hablar. En todo caso, hay que ahorrar en la cocina, es lo que yo le digo, ¿no? Entonces, cuando usted haga algún tipo de plato, no vaya y compre, sino que mire usted lo que tiene y con eso se puede cocinar. Ya me están anunciando que se me está quemando por acá, espérate, Gardena, que vamos a ponerle el tomate. El tomate tiene agua, entonces en este refrito se me va a cocinar. ¿Qué tomate tiene ahí que no estaba aquí recién llegué y no vi que no me gustó un sueño? Ya voy a poner un poquito de caldo. Aquí tengo un refrito, Gardena. Tiene pimiento, cebolla, un ají entero y le acabo de agregar el tomate y le estoy agregando un poquito de caldo para que se me empiece a pegar. Todo eso que está ahí, yo lo estoy cocinando porque ese va a ser, digamos, que el condimento de la sopa y es una sopa que va a ir acompañada de choclo, que le dicen elote también, que sabe en México y hay un nombre del mote que no me acuerdo. No, maíz, pero hay otra, otra, no, en inglés, bueno, no me acuerdo, pero es que yo una vez me dieron tal cosa y yo dije, ¿qué es eso? No, no, garbanzo no. Juro, quédate callado si no sabes, por mí me voy a decir garbanzo. Garbanzo, no es garbanzo, esto es mote, esto es choclo y el garbanzo es garbanzo. No, pero él dice garbanzo, no le vamos a parar bola, no le vamos a parar bola. No, no me acuerdo cómo se llama el choclo, sí me acuerdo que le dicen elote. Aquí voy a poner yo mi mote en el caldo para que empiecen a coger sabor, aunque primero era la salsa, pero eso lo tengo que procesar. Así que vamos a hacer eso en este momento. Vamos a apagar esta hornilla, la voy a subir y esta hornilla la voy a apagar. Entonces aquí voy a poner la preparación que hice, que es un refrito con ajo. ¡Gardenia, no me haya pedido usted! Ya cerró. ¡Gardenia! En el segundo bloque vamos a poner la receta Gardenia para que usted si quiere copie, no se preocupe. Y aquí está. Ya, estoy como con loca porque yo creo que el mote en inglés tiene un nombre y y y lo han como españolizado. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama pero tiene un nombre por eso si es humo por decirte humo entonces en español le dicen humo este igualito en ciertas partes, ¿no? Y eso yo no sabía que era y me casi me vuelvo loca hasta que descubrí que era mote vamos a procesar súper bien. Súper bien. Hay gente que hasta lo cierne para que no quede nada y déjenme decirle que los mexicanos y y muchas la comida Tex-Mex que se llama en Estados Unidos que es muy famosa que hay por todos lados utilizan, por ejemplo al hacer este tipo de refritos todo asado es decir, yo lo refreí en un poquito de chote ellos lo asan en el horno o los queman en quemadores de gas y luego eso con semilla y todo hablando del tomate o del pimiento lo ponen en un procesador y hacen la salsa esto así ya sería una salsa ¿verdad? que se utilizaría para cualquier tipo de comida mexicana nosotros vamos a ir a una pausita le doy una batidita más y volvemos no vamos con las recetas de VH ya vamos a finalizar con esta receta que hemos preparado si usted tiene alguna sugerencia me puede llamar al 602-3674 déjenme poner esto para contarles que ya sé cuando a mí se me pone algo ¿verdad? en la mente chuta que es como un comegen cerebral usted sabe que el comegen cuando llega no se va ¿no? así se me pone a mí como comegen es ¿cómo se decía? espérate en inglés le dicen homini le dicen los latinos es homini pero le dicen el homini o homini entonces eso es este mote en quechua en quechua también multi multi en vez de mote es multi suena más bonito en quechua ¿no? pero bueno nosotros lo conocemos como mote y mucho obviamente es maíz nosotros están viendo las recetas ya en sus pantallas yo quiero contarles que esta salsa que yo hice aquí ya la estoy probando esta salsa que le echamos nosotros a la sopa es una salsa que es utilizada para hacer los burritos los una salsa de tacos igual como esta salsa roja hay una salsa verde famosa mexicana que es picantita bueno es el picante se lo da a usted que se hace con tomates verdes asados se hace con cilantro se hace con con pimiento verde y todo y picante obviamente y esa es la salsa verde y este es un tipo de salsa roja utilicen otro tipo de condimentos y obviamente este es un condimento básico pero aquí le ponemos los condimentos que tenemos nosotros aquí y logramos una salsa muy riquís muy rica que la verdad es que para preparar un burrito o algo así esto es ideal esa salsa nosotros para terminar nosotros necesitamos tener estas dos carnes que son la carne de esa carne de ahí es la carne de de como que se llama de cerdo y esta es la carne de pollo esto se ve contundente miren nosotros a mi se me ocurre que estoy dejándolo pesar no necesariamente debe ser una sopa puede ser así y como buenos ecuatorianos ¿con qué te lo comerías gordo? con arroz aquí es lo único que dice el gordo arroz él creo que cuando nació no dijo mamá sino que dijo arroz bueno por comilones no esa sopa está nosotros debemos dejar que acabe de hervir para que se compenetren los sabores ya que todo está cocinado tengo cocinado la carne de cerdo tengo cocinado el pollo tengo cocinado el mote y tengo cocinado el choclo obviamente si el choclo no lo tenía cocinado los cocina previamente pero hay que dejar que de hervor ahí en la sopa ¿por qué? porque yo quiero que tenga el sabor de esta salsa roja que de alguna manera preparé que es medicano vamos a probar la sal que es importantísimo y usted sabe que no queda picante ¿no? ¿sabes qué? apláudeme gordo eso está delicioso por favor háganlo en su casa miren lo fácil que es ustedes en vez de hacer por ejemplo una sopa que siempre hacen pueden hacer este y puedes hacer la puedes hacer solo de pollo como te comenté la podemos hacer también con carne de cerdo si me consigo un cuchillito para se me han llevado mi cuchillo pero quiero el cuchillo el grande no el chiquito para poder cortar mi aguacate este es de mesa no me sirven ¿ya? entonces el aguacate es simplemente un acompañamiento este aguacate está en su punto ¿no? ¡ay! vamos a sacarle siempre en el aguacate tiene siempre ven estas cositas como negritas aquí usted corta así sacamos un poquito esa parte es porque se ve feo ¿no? al momento de servir ¿no? aquí sacamos un poquito y luego ya hago así la pena es que yo no traje aquí yo tengo y luego ya le sacamos su cascarita ¿no? que es la manera de hacer si ves gordo la manera de hacer las rodajitas de aguacatito ¿ok? ya ahí está bueno vamos a dejarlo aquí siempre para conservar el aguacate le ponemos la pepa y lo guardamos pero la forma más sencilla es poner un poquito de aceite usted se unta el dedo por ejemplo si voy a dejar este aguacate se unta el dedo y le pasa o si lo envuelve en un plástico no le va a pasar nada no se le va a oxidar lo que sí es que el aguacate ya cuando lo parte y todo tiene que comérselo casi que de inmediato al día siguiente porque no va a estar bueno ¿no? eso que usted ve ahí negrito eso es típico de ciertos tipos de aguacate pero no significa que esté dañado así que usted no se preocupe porque queda igual rico para cualquier plato ¿no? nosotros vamos vamos a ir a una pausita para yo buscar un platito quiero volver a probar esto porque la verdad es que me ha quedado divino la verdad la verdad la verdad es que me ha quedado divino y esta es una idea ¿no? porque usted puede hacerlo su pozole a su manera ponerle más ingredientes o vegetales o lo que sea pero ya con esta base ya está qué rico voy a probar un poquito más nos vamos a ir a una pausa para cortar mi aguacate y volver miren ustedes eso eso merece un aplauso mírenlo delicioso ¿saben qué? a mí me gustan mucho las sopas yo no voy a negar que yo soy sopera ¿no? pero realmente esta sopa me ha encantado es súper fácil de hacer es un poco más rojo el pozole utiliza porque yo puse el pimiento verde por eso en la receta de que a ustedes le puse puse pimiento rojo para que coja más color el ají no era rojo era naranja entonces pierde color también y tomate podemos agregarle tomate o a su vez ponerle una forma de economizar cuando estemos haciendo algo que necesitemos gran cantidad de tomate es poner una o dos cucharadas de pasta de tomate para poder dar un poco más de sabor dependiendo del plato que usted vaya a hacer estoy hablando en este caso del pozole que es un plato típico mexicano totalmente mexicano pero ecuatorianizado por mí por bien o sea hecho a nuestra manera eso ha sido todo si usted no ha visto esta receta usted se puede meter ahí vio en los comerciales que se puede meter a www.telerama.c ahí puede encontrar usted esta receta o cualquier receta que usted quiera que yo haya preparado aquí en Telerama la va a poder ver si algo se le escapó pues no importa se mete a Telerama.c y ahí la ve en mi correo electrónico también es recetas de Viachi por si acaso algún comentario alguna petición también me puede seguir en Instagram a arroba Viachi Márquez o ver todas las recetas en mi blog viachi.com.es me despido pero ¿saben qué? déjenme decirles que una señora me acuerdo cuando hice las hamburguesas de quinoa quedaron deliciosas fantásticas ya las voy a preparar siempre en mi casa porque es algo que es de mucho alimento una señora me llamó y me mandó a regalar el recetario estuve de viaje por eso no he agradecido pero voy a buscar pásenme mi cartera ve a like voy a sacar ahorita pásenme esa cartera que está ahí esa blanca esa pásenme no me importa voy a sacar mi cartera aquí y voy a sacar mis cosas porque yo quiero mostrarles a ustedes miren mi cartera está horrible está llena de cosas aquí está lo traje para agradecer este es el recetario ¿verdad? ¿qué me mandó? ¿qué me mandó? Susana Susana era el nombre no quiero no quiero inventarme pero Susana me mandó este recetario donde hay muchas recetas con quinoa donde voy a preparar muchas recetas para todos ustedes gracias Susana porque se tomó la molestia de enviar el recetario para que yo lo pueda recibir lo recibí con muchísimo cariño y hay muchas sopas por ejemplo dice tortilla de zanahoria blanca ¿ves? no veo nada por eso no veo nada se ríe no veo nada en todo caso déjenme decirles que el recetario estaba divino Susana la quiero mucho muchas gracias por su obsequio cada vez que me dan un regalo yo me pongo así felicísima 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 ahora sí me voy a despedir haciendo lo que tengan una excelente una excelente semana hoy el lunes inicio de semana a ponerse positiva a cambiar la actitud de mala a buena ¿verdad? todo depende de nosotros a veces sí nos faltan fuerzas gordos a veces uno ya no quiere nada ya no quiere ya no quiero trabajar solo quiero dormir no me molesten pero la vida sigue tenemos que levantarnos tenemos que levantarnos un beso grande un abrazo un beso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes los quiero muchísimo hasta el día de mañana hemos presentado las recetas de viachi y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias.